Continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos en la vereda de Naranjal, en Quetame de Cundinamarca. Las autoridades visitaron la zona esta mañana, pero ¿cómo avanza la búsqueda de los desaparecidos? María Fernanda Díaz Granados, usted continúa en el lugar adelante. Aníbal, desafortunadamente sin éxito. Avanzan estas labores de búsqueda y de rescate de estas 13 personas que permanecen desaparecidas y debido en gran parte al mal estado del tiempo. Estamos nosotros todavía recorriendo la zona afectada y lo pueden ver ustedes hacia donde nos llega el nivel del agua debido al agua precisamente que cayó durante toda la madrugada y la mañana del día de hoy aquí en este punto de la vereda Naranjal. Estamos frente al peaje donde ocurrió este desastre natural. Desde las 6 de la mañana inició este puesto de mando unificado en este punto al departamento de Cundinamarca en donde poco a poco fueron llegando los diferentes organismos de socorro. Estamos hablando de la Cruz Roja, estamos hablando de la Defensa Civil, también del Cuerpo Oficial de Bomberos y demás autoridades que han hecho parte de toda esta maratónica jornada que busca dar con el paradero de estas personas desaparecidas. Sin embargo, como lo pueden ver ustedes en imágenes, el lodo ha sido el gran protagonista luego de intensas precipitaciones que han sido constantes. Hasta hace pocos minutos cesó un poco el mal estado del tiempo y personal precisamente de la Cruz Roja colombiana pero también de la Defensa Civil intentan entrar y adentrarse a la zona en donde ocurrió este desastre natural. Exactamente, estamos hablando de la vereda Naranjal ubicada en el departamento de Cundinamarca. Pueden ver entonces ustedes en imágenes cómo ha quedado un gran charco que impide por supuesto las labores de estas autoridades que han hecho presencia en el lugar. También han informado desde la gobernación de Cundinamarca pues que se otorgarán algunas ayudas para los afectados como lo son los comerciantes quienes se han visto verdaderamente damnificados también por el cierre de la vía pero también pues de aquellos que vivían cerca y aledaños al lugar de los hechos, la vereda Naranjal. Pueden ver también en imágenes esa maquinaria amarilla que hace parte del proceso de remoción de escombros de lodo también de las grandes rocas que continúan ubicadas en el sector eso después de la creciente de esta agua del caudal del río Margarita que fue el que se inundó, llegó a alturas pues sobredimensionadas y arrasó casi que por completo con esta vereda del departamento de Cundinamarca. El panorama es bastante difícil, un poco desolador en este momento pues las personas no están en este punto, han buscado refugio en casas de familia, en casas de amigos incluso se han dispuesto algunos refugios en municipios aledaños al lugar de la emergencia. Vemos entonces en imágenes cómo quedó este panorama sigue siendo el mismo de ayer cuando se registró esta emergencia en hora de la madrugada intentan llegar al punto pues más organismos de socorro sin embargo como lo decíamos hace unos minutos no ha sido exitoso este proceso de búsqueda y rescate en mayor parte debido al mal estado del tiempo pero también en hora de la mañana las autoridades estuvieron aquí en este punto en el puesto de mando unificado y dieron información de cuáles serán las medidas y el paso a seguir en medio de esta contingencia. En medio de un PMU entre el departamento de Cundinamarca y el gobierno nacional autoridades dieron importantes anuncios y establecieron el plan de acción frente a la emergencia por el desastre natural en la vereda Naranjal. Logramos disminuir de tres semanas a una semana el inicio del paso nuevamente por esta vía se va a organizar un puente alterno un puente provisional que estará instalado el viernes de la próxima semana y con un paso en un solo sentido se estará ya habilitando el corredor. En ese sentido el ministro de transporte informó cuál sería la fecha establecida en el que el corredor vial Bogotá-Villavicencio volvería a funcionar parcialmente. Bueno, estamos ya en una coordinación con ingenieros militares, con el concesionario y el próximo viernes 28 estaríamos restableciendo la condición de circulación de manera alterna entre Bogotá y Villavicencio y Villavicencio-Bogotá. Eso nos permite, digamos, liberar un poco la presión que se está generando sobre corredores alternos y en el transcurso de las próximas dos o tres semanas tendríamos ya las dos calzadas habilitadas para una condición de tránsito con infraestructura temporal. En el entretanto, el concesionario ya empieza los diseños definitivos de las dos estructuras que deberían reemplazar las que colapsaron, digamos, por este evento. De otra parte, desde el departamento de Cundinamarca junto a la gobernación del Meta se realizó un llamado urgente al gobierno nacional para continuar atendiendo a las personas damnificadas. Hemos pedido en compañía del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, un PMU de carácter nacional para abordar temas como las afectaciones a los comerciantes. En Cundinamarca vamos a dar una ayuda económica al comercio del corredor de la vía en nuestra jurisdicción, pero de la mano del Meta queremos hablar de las implicaciones económicas que se han tenido durante estos días y que se va a tener durante la próxima semana. De igual forma, el gobierno nacional afirmó que por familia afectada se otorgará un subsidio de 500 mil pesos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.